¡Muy buenas a todos! seguimos con este especial de The Cure y seguimos con uno de los puntos álgidos de creatividad de la banda porque viene una obra maestra, porque viene Disintegration este disco fue en cierto modo otro nuevo suicidio comercial de la banda la banda cuando había pasado pornografía y había ido a un pop mucho más accesible había perdido muchos de esos fans tan fanáticos del rock gótico y del sonido oscuro que tenían habían ganado una enorme base de seguidores, mucho más aficionados a la música pop y a la música de gran consumo y esta vuelta al sonido introspectivo, más oscuro, más deprimente, más intimista era un ataque directo a esa nueva base fiel de seguidores que habían tenido y es curioso porque en cierto modo tenemos a una banda de Cure y a un propio Robert Smith que están pasando posiblemente por uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional tenemos a un Robert Smith que se ha casado hace poco, que está enormemente enamorado que está casi rehabilitado del todo de parte de esas adicciones que habían pasado que casi acaban con su vida tenemos a una banda que está trabajando bastante bien, que tiene una serie de músicos de apoyo con la que se entiende bastante bien y que la aportan bastante están teniendo un éxito enorme en el mundo entero The Cure ya es una banda referente en los 80 en ese momento y cuando parece que todo iba fenomenal, cuando parece que todo era perfecto vuelve la depresión y la agonía de Robert Smith a reinterpretarlo todo y a dar un giro enorme a la carrera de The Cure estamos hablando de un Robert Smith que ha pasado los 29 años que siente que se hace mayor, que se acercan los 30 años que tiene miedo a hacerse mayor, tiene miedo al paso del tiempo siente la angustia y para cualquier común de los mortales es la crisis de los 30 años que sientes que ya no eres un adolescente y que tienes que madurar pues solo Robert Smith, porque él es así de especial convierte la crisis de los 30 años en una agonía existencial terrible en una depresión terrorífica que aunque es un tanto sobreactuada nos ha dejado una increíble obra maestra que es Disintegration dedicada al paso del tiempo, al miedo a hacerse mayor al miedo al desgaste, al miedo al sufrimiento de la vejez al remordimiento de los errores del pasado o sea, es una maravilla conceptual justo en ese momento tenemos ese famosísimo incendio que daría en parte nombre al disco Disintegration el incendio que tuvo la propia banda en el lugar en el que estaban trabajando mientras estaban trabajando las ideas de Disintegration que en parte tuvieron que entrar en pleno incendio a rescatar el material a ver, tenemos siempre una historia un tanto sobreactuada de lo que fue este momento porque también la propia banda nos ha dicho en muchas entrevistas que han acabado admitiendo que el propio Dave Allen, el productor tenía copias de todo lo que estaban trabajando con lo cual efectos prácticos no perdieron nada esto es algo que no suelen decir mucho pero sí que lo han dicho varias veces como esto es bastante curioso y a veces rompe algunos esquemas de lo que nos suelen decir os voy a poner abajo en la descripción un enlace a una de las entrevistas en las que nos cuentan como, bueno que al final efectos prácticos no perdieron nada porque Dave Allen tenía copias de todo lo que estaban trabajando y aunque efectos prácticos en este incendio no se llevó a perder prácticamente nada de material gracias a las copias lo que sí que es verdad es que fue un momento de replantamiento y de pensamiento de Robert Smith para volver a trabajar o para darle una vuelta todas las ideas que tenía para este álbum y eso es lo que justificó que el propio Robert Smith en pleno trabajo del álbum volviese a recluirse volviese a replantearse y volviese a darle una vuelta entera a todo lo que fue la idea la estructura y las letras del álbum otro de los momentos importantes de la banda de Cure durante la grabación de Desintegration fue la marcha del miembro fundacional Lon Zorhast que acabaría abandonando la banda por sus problemas con el alcohol pero también con sus problemas de integración con el resto de miembros e incluso con sus problemas para poder aportar creativamente él en ese momento en la banda estaba tocando los teclados que no era su instrumento principal un poco de rebote por no saber muy bien qué hacer con él era un instrumento en el que no se terminaba de sentir cómodo sus problemas de alcoholismo su dejadez y su desinterés habían hecho que ya creativamente no pudiese aportar prácticamente nada a la banda desde hace tiempo y ya incluso durante la gira anterior durante la gira de Kiss Me Kiss Me Kiss Me Lon Zorhast ya prácticamente no estaba actuando llegaba en tan mal estado a los conciertos que estaba siendo reemplazado por un teclista de apoyo al final la situación se acabó tornando tan insostenible que acabaría siendo expulsado por el propio Robert Smith paradójicamente aunque Zorhast no llegó a efectos prácticos a aportar creativamente prácticamente nada al álbum Desintegration que fue expulsado durante el proceso de grabación aparece acreditado a partes iguales en el proceso musical con el resto de miembros esto se debe al acuerdo de acreditación general del disco que hicieron la banda antes de iniciar la grabación este disco se acredita como Robert Smith como compositor de todas las letras y la banda al completo como compositora de todo el disco yo creo que una de las cosas que más ayudó a tener un sonido tan completo dentro de este disco por la banda de Cure es que es uno de los momentos en el que Robert Smith más apoyo creativo musical recibió por el resto de miembros aunque muchas veces pensamos que el proceso de grabación de Desintegration tuvo que ser una agonía y una depresión absoluta con un Robert Smith llorando y agonizando todo el tiempo luego en algunas entrevistas nos han dicho que el proceso de grabación del disco fue bastante distendido, que tenían buena relación y que tenían un buen estado de ánimo choca bastante muchas veces con la imagen que solemos tener y sobre todo con el ambiente de grabación que hubo en discos anteriores como pudo ser el pornography os voy a poner aquí abajo también una entrevista en la que alguno de ellos también nos ha admitido que el ambiente que había durante la grabación de Desintegration fue mucho más jovial, mucho más distendido y mucho más alegre de lo que muchas veces solemos pensar y así llegamos al resultado final llegamos a esa obra maestra conceptual de Desintegration el álbum que nos narra la agonía, el sufrimiento y el remordimiento que nos genera el paso del tiempo y en muchos conceptos este álbum es una vuelta a los orígenes de cómo The Cure trabajaba los álbumes en la parte de Face y de Pornography porque no solo tenemos una estructura argumental en las letras sino que todo el sonido y toda la música también forma parte de la idea estructural del disco si en su momento el álbum Pornography había creado todo ese aura de sonido en base a esa curiosa ecualización el álbum de Desintegration es todo un juego de los distintos efectos musicales que se pueden hacer a través del tiempo también tenemos esas partes instrumentales que encadenan el disco encadenan las distintas partes del disco que siempre han sido tan características de algunas obras de The Cure como esa obra introductoria musical que han tenido muchos de los discos de The Cure o algunas canciones como Close Down que tienen partes instrumentales muy largas que nos ayudan a conectar las distintas partes del disco pero si hay algo que musicalmente convierte Desintegration en una obra maestra es el increíble y exquisito trabajo que tiene la banda para trabajar con los retardos con los delays, con las reverberaciones y sobre todo con el eco los efectos de delay, de reverberación e incluso de ecos de los instrumentos están cambiando continuamente durante todo el disco a veces incluso dentro de la misma canción están cambiando y a veces distintos sonidos del mismo instrumento en la misma canción pueden tener distintos efectos de retardo como por ejemplo en la batería lo que nos deja sonidos muy característicos de este álbum como pueden ser estos pero si hay una parte del disco que conecta musicalmente con el argumento del disco de una manera increíble, impecable son todos los efectos de sonido de la voz del propio Robert Smith Robert Smith hace un uso increíble e impecable de los ecos y los retardos de su voz durante todas las letras porque los usa en los momentos en los que está haciendo recuerdos o alegaciones al pasado precisamente por ejemplo en Pictures of You cuando Robert Smith nos habla de ese recuerdo lejano de fotografías del pasado de las que Robert Smith no se quiere desprender Tenemos otro efecto de eco increíble relacionado con la temática de la canción en Last Dance en la que Robert Smith nos habla de esos recuerdos que se desvanecen que se pisan, que se estropean, que se deforman y nos hace esos efectos de eco que se machacan unos con otros hasta crear un muro uniforme en el que no llegas a entender prácticamente nada en el que ya no sabes cuándo está la voz y cuándo está el eco Y luego tenemos un efecto de eco en la voz de Robert Smith increíble uno de los momentos más increíbles es el sonido del disco que está precisamente en Previous in the Rain Este es un momento clave del disco porque posiblemente sea el único momento del disco en el que Robert Smith habla del tiempo pero desde una perspectiva de ansiedad hacia el futuro esa esperanza para que vuelva a llover para que vuelva la ilusión, para que vuelva el amor Pero bueno, aunque el trabajo de composición de este disco es increíble yo creo que una de las cosas que hace increíble este disco una de las cosas que hace grande este disco son esas letras tan intimistas, tan duras, tan personales que tiene el propio Robert Smith y de hecho estas letras son tan maravillosas que yo creo que vale la pena hacerles al menos un repaso rápido a todas ellas El álbum arranca con Plainsong, que es una canción introductoria Muchos álbumes de The Cure suelen tener una canción introductoria instrumental Esta es una canción que nos introduce tanto musical como argumentalmente al disco principalmente es instrumental, como nos pasaba en Faith, por ejemplo Pero también nos quiere introducir argumentalmente a lo que va a ser el disco Tiene una pequeña letra que no llega a ser una composición de verso sino que es casi una narrativa cantada, es casi una declaración de intenciones en las que Robert Smith nos introduce a lo que va a ser la temática del disco Y con eso nos deja versos como Me siento viejo, siento el dolor, siento que vivo al filo del mundo Ese filo que representa la vida y la muerte El álbum continúa con Pictures of You que podría ser o hacer referencia, aunque no está del todo claro al propio Robert Smith hacer referencia de sí mismo podría tener ciertas partes autobiográficas del propio Robert Smith Es una canción que nos cuenta esa resistencia a aceptar el cambio y la evolución de las personas a las que queremos Cómo seguimos aferrados al pasado y al recuerdo de las personas pensando que nunca cambiarán y cómo nos negamos a aceptar el cambio y la evolución que le da el tiempo a las personas a las que queremos Nos deja esos versos que hacen referencia al paso del tiempo por las personas que queremos Pasé tanto tiempo viendo fotos tuyas que llegué a pensar que eran reales Luego tenemos Close Down, que es una canción principalmente instrumental que hace también de nexo conductor con las siguientes canciones Nos habla del tiempo como ese efecto de pérdida de la inocencia de pérdida de la ilusión, de hacerte insensible por el paso del tiempo Nos deja esos versos como sentir que vuelvo a creer en algo si solo pudiese volver a llenar mi corazón con amor otra vez haciendo esa referencia al amor inocente que llena tu corazón cuando eres joven El disco sigue con Lobson, que es una canción no directamente relacionada con el disco porque es la canción de amor que Robert Smith compuso para su mujer A veces nos ha hablado un poco mal de esta canción porque la considera bastante floja y que inicialmente no la quería meter en el disco porque no está directamente relacionada con la temática del disco y que la puso por amor a su mujer Pero que también nos deja una visión del amor un tanto especial que tiene el propio Robert Smith ve a su pareja o a su amor como ese lugar al que vuelves cuando estás herido Luego tenemos The Last Dance, una canción que fue eliminada de la versión en vinilo por problemas de espacio Es esa alegoría también al amor adolescente, el amor antiguo que vas idealizando con el paso del tiempo y que un día te reencuentras con él y de repente de golpe no sientes nada y te das cuenta de que ese amor que tenías idealizado había muerto Es una muestra de cómo el tiempo va borrando los sentimientos de las personas que no tienes cerca y que un día ves de golpe y de repente no sientes nada Y nos deja versos como como tu nombre es hielo en mi corazón que es lo que siente cuando después de verse a con una persona que quería que tenía idealizada de muchos años un día la ve y no siente nada El álbum sigue con Lulavi que es esa canción de recuerdo de la infancia de Robert Smith nos recuerda a la etapa de los cuentos de terror infantiles Robert Smith tenía un tío que le solía contar historias de terror cuando era pequeño y estaba en cama, ese hombre araña que devora a los niños y la canción es básicamente un recuerdo de todas esas historias macabras de la infancia es una vuelta a los miedos infantiles En algunos casos se lee erróneamente que esta canción está asociada con el consumo de LSD y con las alucinaciones porque tiene versos que rozan casi la paranoia como siento que estoy siendo comido o siento que me están comiendo pero realmente no es tanto un fruto de la paranoia de las drogas y los alucinógenos sino el hecho de ese recuerdo de los miedos infantiles y racionales que tienes en la infancia y que aunque el tiempo va borrando esos recuerdos infantiles siempre queda ese pequeño recuerdo dentro que te acompaña toda tu vida Luego tenemos Fascination Street que es otra de las canciones no directamente relacionadas con la temática del disco realmente Fascination Street hace referencia a Bourbon Street en Nueva Orleans que simplemente nos narra la historia, un poco el lado perverso de esa banda o de esa gente que se acerca a la vida nocturna de una ciudad desconocida Luego tenemos una de las canciones más increíbles a nivel lírico de este disco que spray es in the rain es la única canción que no hace una alegoría de recuerdo al tiempo del pasado sino a la ansiedad del tiempo futuro que no termina de llegar y es la esperanza de Robert Smith por recuperar la ilusión, la esperanza perdida el agua hace la referencia a la ilusión, a la esperanza, a la positividad que te va borrando el tiempo y la esperanza de la lluvia es la esperanza que llegue y nos deja esos versos que hacen referencia a la ansiedad por recuperar esa ilusión versos como las horas que perdí matando el tiempo esperando que llegase la lluvia esperando a que volviese esa esperanza, esa ilusión perdida Luego tenemos la canción Same Deep Water As You otra alegoría sobre el paso del tiempo reflejado en el agua nos hace referencia a ese amor que se vuelve imposible, destructivo, dañino con las personas a las que quieres posiblemente es una canción bastante autobiográfica de cómo los problemas de Robert Smith personales, de depresión, de adicciones han generado bastante desgaste en su relación de pareja o incluso han hecho daño a su pareja Luego tenemos la canción que se llama como el disco Disintegration una canción en la que Robert Smith hace referencia o nos narra las infidelidades que ha tenido a lo largo de su vida y es curioso porque no las cuenta desde una perspectiva del arrepentimiento sino de una narración sincera de por qué tuvo esas infidelidades Robert Smith tuvo diversas infidelidades a lo largo de su vida durante los procesos de gira en los que tenía pues relaciones con groupies bastante jóvenes de ahí hace la referencia dentro de la canción al Young Meat, a la carne joven, a esas chicas tan jóvenes y nos explica en la canción no tanto el arrepentimiento sino la razón que le llevó a esas infidelidades esa relación de amor-odio que por un lado llenan el ego de Robert Smith de esas infidelidades que le llenan un poco el ego y la seguridad en sí mismo pero que a su vez están generando ese desgaste y sufrimiento en la persona a la que quiere Luego tenemos Homesick que es una canción que hace referencia a las recaídas de Robert Smith periódicas al alcohol y algunas drogas esa también relación de amor-odio, de arrepentimiento, de frustración de por un lado el subidón y el acabar volviendo a ese tipo de sustancias y luego el remordimiento y las malas sensaciones de haber recaído y no sentirse orgulloso de ello nos hace referencia en versos como solo una más y me iré nos hace referencia a esas recaídas que no consigue evitar y luego nos deja esos versos de remordimiento como y todo lo que ganas se convierte en nada hoy esa referencia al día después como después del subidón pues no te queda nada Luego tenemos la canción I'm titled o la canción sin título según el propio Robert Smith era tan dura, tan macabra y tan deprimente que no sabía ponerle título y es que con diferencia es una de las letras más duras y más difíciles que ha escrito el propio Robert Smith en toda su carrera nos hace referencia al arrepentimiento de los errores, a los actos incorrectos, al haber hecho daño a la gente a esos recuerdos tortuosos que no te abandonan y que siguen ahí machacándote a través del tiempo y que por más tiempo que pase siguen torturando tu cabeza todos los errores que cometiste en el pasado es una alegoría a los errores cometidos a lo largo de tu vida Robert Smith en esta canción nos hace referencia a muchísimos errores que ha cometido a lo largo de su vida y nos hace referencia a cómo nunca lo van a abandonar y se morirá teniendo la sensación de haber cometido grandes errores y torturado por los errores y nos deja versos tan duros como y ahora el tiempo ha pasado, otra ocasión perdida así que bueno, acabo con esto porque se está haciendo larguísimo me hubiese encantado hablar de los vídeos increíbles que hizo la banda The Cure durante todo este disco pero bueno, yo creo que si eso, más adelante a lo mejor podemos hacer un vídeo solo dedicado a los videoclips de The Cure porque son una pasada y me da pena porque Disintegration tuvo unos vídeos alucinantes y también vídeos grabados de presentaciones que no eran videoclips que eran una pasada pero que está quedando tan largo que al final pues lo tendré que dejar para otra ocasión entonces bueno, espero que os haya gustado ya sabéis, si os ha gustado le dais a like os suscribís para más temas de música a lo mejor los grandísimos fanáticos de The Cure pues ya sabíais todo lo que he contado pero espero que os haya sido interesante creo que ha sido un repaso más que merecido para uno de los mejores discos de la historia del rock así que pues venga, seguimos el siguiente día chao 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 chao